Si si, hubo un error una skin de boli. Subterror mi skin. Subterror la skin de boli. Vale, a ver, vamos a ir con esta runa con Boliviar Subor que está en tope pinas. Vas a perder con los dos, así que. No, es coña, es coña. Confío en ti. Le paso lo mismo a Subterror cuando me ve. Cuando ve un directo mío que entra en modo multiorgasmico, pues lo mismo. Joder, así son tus orgasmos. Hostia, no quiero ver a las tías cuando digas a mi mierda. Ni siquiera he entrado. A tías, ¿no? Bueno, ahora vuelvo. Es mítico el baile, tío. Joder. Estas se las folla todas en la discoteca. Yo siempre lo he dicho. Mira que este baile. Se las folla todas. Tal cual. A ver. Lo bueno es que hace tiene mucho ACC. Yo corro un huevo. Tengo hasta el fase veloz. Es que no salga con que ir siendo support y digo, yo que voy un full tank al menos, pues. Todo lo que sea, corre un poquito más. Me van a hacer pull en la orden, va. No se leo Fran, no se leo Alphonse, no se leo Wolf. Siete si no leo mucho el chat del directo, ¿vale? Pero es simple aquí en un gameplay. Vale, 3 y Yasuo, ok. Ah, no, y Lucen. No, Lucen va top. Sí, Yasuo. O Twisted porque va con el heal. Aunque va con cometa, ya no sé. Bueno, ya veremos ahora. Ah, el. Creo que son duos de bots. No, 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 no. A ver. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Yo mismo a la boli a que vean pull y este cabrano se va a la verga. Ahí, 10. Sobre el sorteo lo tenéis en la descripción tenéis un link con un vídeo si queréis entrar en el sorteo bueno veamos a ver qué tal boli support es puta mierda que me daba como mole con los rayos me hicieron bien el pool me hicieron bien el pool sí 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 de pulan bien jajajajaja vale a ver ha dicho pool a ver me gustaría meterme a full pero al final es twisted aquí bueno que puedo hacer tengo excel yo puedo lanzar un flasco ahí de la fucking nada intenta pulsar rápido bueno va a hacer una cosa te voy a ir a pulsar me van a subir al nivel 2 ya se va mierda justo va a lanzar la Q 3 cuidado vale me ha dado pero no me mete en torre así que es guay yo creo que lo matas no? no me deja, torre la Q tranqui intenta escapar uuuh que puto vale está bien dentro que cabe, uuuh te dio el cometar que no pues ha sido un poco raro pero pero bueno bueno está bien han gastado más de summoners así que dentro que cabe déjamelo gorda si puedes aunque no nos va a dejar quedárnoslo pero ahora se puso la línea puesta es muy jodido de vida nuestro jungla es, uuuh subterro es que va, no cuento con el jungla entonces tengo el de este yo pero es que tiene una oleada de la bastia si me meto a full voy a tanquear lo no he visto hostias me ha ido a por tío lo he hecho más que nada para eso, para asustar no quería meterme digo, es que como te hagan, como ha llegado por tío ahora a full te no mueres es que twister uuuh para pokear macho llevando dos gan del Lee Sin eh Lee Sin viene, Lee Sin viene, Cater Lee Sin viene para botle si hace esta FK vale podría haber tirado el externo ahí, la verdad no lo he hecho pero que estaba esperando a Lee Sin, estaba más atento de, así que se que va a venir hostia, hostia chaval, que susto me ha dado susto me ha dado que susto me ha dado el puto Lee Sin, su puto Marley ay dios ahí te lo dejo, ahí te lo dejo voy a ganjar la mire voy a so, voy a so tendrías que venir a bot que no tiene summoners eh, yo ahí lo dejo ahhh, si me da el mana, lo hago, si no, ya te chingame ahhh pero si, una, están pusiados los dos, llevan sin summoners un rato macho jajaja, es free kill tío al menos a uno te revientas tú solo y eso que eres subterro, es más malo la hostia hostia Lee Sin, tú que está aquí a huevo hostia, es el mana que gasta el puto Goli me acabo de dar cuenta ahora, joder, te da dos habilidades es ese va, le quería dar un básico que está Lee Sin por ahí o no bueno, están mid es ese bot no tengo warp para poner en en el Drake, yo ahí lo dejo y yo lo tengo, me puse a este y ya, el dragón tengo que vaciar mucho a los dragones, cuidado que hay dragones, tienen que cambiar Lee Sin en la bolsa si, lo sé, y van a cambiar 100%, o sea, va a ir el dragón por eso vamos a pulsar esta línea y ahora con cuidadito vale, tiene el bicho arriba hecho, shit, eso no me gusta vale, Lee Sin está haciéndose los picuchillos, así que va a venir ya yo voy de camino, todavía ves, han puesto un ping, esos que viene Lee Sin, pero no, de cantillo uy, esa, anchos, tío, poco más se me da ayazo, 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 ayazo si, viene todo el puto mundo aquí aquí va a ser party hard vale, a ver, yo tengo el XT, yo puedo entrar ahí a full, pero miedo me da porque va a venir todo el mundo tú puse ayazo, tienes que pulsar la línea a full ayazo, si puedes bajar, porque se va a armar la revamparanga ahorita, weón se agarra a nadie uy, 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 uy démole, démole, tengo que agarramos a uno, tengo que agarramos a uno se agarra a uno, a ver si lo matas tú, porque vamos a mí me han dejado para el puto arrastre cuidao, 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 cuidao déjame lo, lo, mira buah uy, viene por mí, a la merda qué coño aaaaaaaa ayúdame, 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 ayúdame de ahí, la carta, la carta del puto Yu-Gi-Oh de los huevos Oh, que fail La cartita del final, tío Maldita Triple carta Ahí los matas, creo Sí, sí, con la E, sí, ¿ves? Sí, sí, hubo un error ¡Llego a la ulti! ¡Ay, uy, uy, uy! El lluvio se te japa, ¿eh? Se te baja para el lluvio ¡Uy, perda! Hostia, se apretó el culo Has trabado la silla y todo, ¿eh? ¡Verga! Pero le tiré esa mierda ¿Por qué no se murió? La quemadura del smite rojo No, pero eso es para hacer daño verdadero Después de tirar smite Eso es con el azul Si quieres hacer daño verdadero al instante Y ralentiza ¡Ahora, yo me la creo! No, Yasuo, confío en ti Ay, yo tengo flash Pero no llego ya Tú vete por ahí, Yasuo A ver si le haces dar la vuelta Ahí, que te vean Nah, nah Ya llega torre Oh, vale, bien Has hecho flash, imagina Flash de Q No, no robeza Eh, Yasuo Eh, la estás cagando aquí No, pero es que Tienes que pushar Porque tienes que ir después del dragón Tienes que ser dragón Sí, el drape, pero Es que no me fío de ti No, no, no Ah, sí, no Yasuo, lo matamos Lo matamos Lo matamos Entrale, entrele Yo voy para allá Yo voy para allá Yo te apoyo Uff Ten cuidado Tienes que cuidarse Que creí que el soltero Nos está hablando a nosotros Veo que no Ahí está Se muere, se muere Se muere, 100% Se muere Ah, tengo el flash En una de estas puedo hacer flash Dale, verdad No, no, no Ya, yo tampoco lo veo Me lo voy a hacer a la verga Aquí yolo Uy, yolo Joder, el puto twist Hay que pensar Ay, no Mierda Hijo de la verga El maldito 3 No te pillas Ah, te han pillado No me jodas, tío Maldito 3 De mierda Aquí le meto ahí bien, eh Yo voy para allá Yo voy para allá Que gilipollas No, no me lo creo No me lo creo No El puto ¿Ves? Eso es un smite Hijo de puta El twist se japa a nada A nada Pero bueno Al menos Se ha quedado así No tiene flash Tuviste Lo aviso Mierda No llegaba Y no me dio una puta assist Que asco Que fucking asco Voy para matar a Yasuo Yo soy lo máximo Un saludo Baxe Una abraza de Mallorca Anda Pues una abraza de Madrid No me puedo hacer Puto Drake Llevo media hora Haciéndome el puto Drake Tú que eres un mierda ¿No? Vamos a ver Ustedes son un mierda Que están muriendo Lo voy a sacar A la verga Ahí estamos Uy, estoy solo Porque no está la Ashe Mira mi puta vida Al subterro se la sube No tengo smite No tengo smite Guardate la Q Guardate la Q Vale No, no Pero si no tengo nada No tengo nada Y la Q ¿Qué te crees que soy Nunu o qué? No sé ¿Te crees que le pego un mordisco a la Nunu? No jodas Ojalá Si lo W aún no quito una mierda Va a morir Y esto Voy a hacer eso Está a tomar por Eh Mierda La he cagado Es que se me va Se me va el click Macho Ahorita voy a ir a ayudarte Yasuo Solo me voy a ir Déjame acordar Vamos a full ahora por Twister Voy a ayudar a Yasuo Está abajo Un re pobre Un guarcito pongámosle aquí Me cagaste loco Me cagaste Que cabrón, eh Se lo esperaban Se lo esperaban Uff Te voy a ayudar Yasuo Te voy a ayudar Pues si Baxe Si me cae por las jaleras del metro Yo te voy a ayudar Yasuo Yo te voy a ayudar Conten la historia en ese gameplay Imagino esa Gameplay Pero el hijo de las choristas Buena, buena, buena Buena No de puta, loco Buenísima Tienes tonación también, eh Ultimía Hostia, TP Yo me piro porque tú vas a morir A ver si yo me puedo salvar Va a tirar la ulti ahora Lucian Uy, hijo de puta Vale, bien, bien Lucian no F Ahí la cago Vale, no TP y no F Puse en top Aprovecha ahora Vamos a pinguearle Ya, puse ahí Que flipe Cuidado, tiran el leraldo de Nabolen Yo creo que Nabolen va a tirar el leraldo No sé por qué Hombre No hay nadie Es probable Vale, a ver Al menos ya he atado la puta de movilidad Que es lo que quería Me hacía mazoilu A ver como corro Mira, subterra Cuatro patas Como a ti te gusta A vos tenerte cuatro patas Ese, ese Tú ten cuidado Ya eso es ese bot Voy a mid Estoy yendo a mid A ver si por algún caso No creo que Uy, bien, bien Murió al final No, no Intenta escapar No me dio esa carta Y ese TP What the f Bueno, espérate Tiene el leraldo Darle, darle ahí Buena Se lo van a tirar Se lo van a tirar ahí Esa ya yo Que inútil El lissing Está yendo bien Pero la técnica No la puedo sacar No, tío Es que la puta Ahí tarda un huevo en salir Coño Cállelo Que no es que sea bueno Es que Tarda un huevo en que No hay puto rayo Te van a morir Y vuelan a la puta Bah, doble stone Pero porque has quedado la ult Necesaria Esa ultiría A ver, a ver, a ver Necesaria es la que te murieras Verdad Pero hijo de puta Creí que podría contraer Se hubiera quedado el rayito Un poco Poco antes Quizás, eh Es que el que va cargando Soy yo Soy yo Ay, Dios Darle una golosina Bueno, no No hace que se le suba la foto Hijo de ya Eso se fue para Ahí no me animo Así ahora Vale, no, tiene ulti Uy, miren esto que está aquí Ay, ay, ay Dame, dame, dame Es ese todo, ¿sabes? Lo voy a dar solo Porque soy buena onda Y me das honor, cabrón Quiero el honor y solo el aire Así es Ayúdolo Lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos No, no puedo hacer nada Y ahora me matan a mí No estáis por aquí, ¿no? No Ah, qué mierda, tío Aquí va, la boli Bajemos, lejos Bajemos No tengo R Ahora sí estoy vendido Oye, ojo No importa Podemos, podemos Estamos peleados Estamos peleados Ahí está el Yasu Ay, hijo de la verga Black Lake Matters Pónselo Ah, la han matado Vas con esto, tío La W no me salió Y yo la piqué Me la canceló El derecho, hombre Uff, ¿ves? Es que No sé si os he dado cuenta Los pingué en mid Para que le diréis a la torre Y no sé por qué coño habéis bajado Es sinceramente, pero bueno Vale Yo quería bajar Yo lo mandé a morir Así que no importa Ay, vi que sí, joder Un buen amigo Es que yo pensé que podíamos Que íbamos peleados Pero me acabo de dar cuenta Que voy con el Druputar Y en un cosecha oscura Así que La falta de costumbre Vale Este va a venir, eh El Yasu Ven, ven, ven Hace Lo va a pasar por aquí 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 Lo maten, lo maten Lo voy para allá Lo voy para allá Ese se muere Ese se muere 100% Lo matan, lo matan Lo matan Vale, buena ¡Hala, no, hombre! Voy para allá Voy para allá Qué pesados, tío En serio Es que no me dejan En puto paz, tío Tengo la puta de oro, tío Lo matamos, lo matamos Lo matamos Ahí pierden, ahí pierden Vale, voy a intentar matarme Vale Vamos a matar a otro Vamos a matar a otro Si puede, si puede Madre mía Que CC tiene Va Ahí puto coming Voy corrienteando Voy corrienteando Buah, estás Joder, no corre, no Su puta madre Ya, ya, ya Me da cuenta Vámonos Vámonos Como la La viento Y luego lo reviero Con la Madre mía Vale, perfecto Es que no tengo Una mierda de oro, tío Voy con esa A farmar un poco Vale, tenemos que pulsar Necesito experiencia Vale, vale Vale Lucien está allí Lucien Ya soy 3 Vale, pues pulsamos a full Voy a miedo ahorita Voy a miedo ahorita Voy por allá Voy por allá Vale, ahí está Vale, ahí está Vale, ahí está el pendejo Está Va, ahí el otro pendejo Joder Voy por allá Voy por allá Voy por allá Levanto 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 Desistí Bueno Después Voy por allá Voy por allá Yo es que ya cuando escucha Suter Voy por allá Es que paso Tengo R ahí, eh Tú Entro, eh Go Go Nah, nah, nah Hostia La ultima hace buena A Twisted Pero darle a Twisted Darle a Twisted Pero darle a Twisted Es que no llevo No, no, no Me mata, me mata Me mata Si entra yo dentro 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 A ver A la verga Qué movilidad La del Terote No, no Cuidado el Dibeo Cuidado Vale Yasuo está bajo torre Chicos No tengo mana Para la Q La puta Demasiada habilidad Y mano, eh Voy a entrar Voy a entrar No llego No llego Esto no hay con la Q Vale, perfecto Uy Las he echado al Madrid Apreto el culo, eh Casi traga la silla Lo sé yo Déjame, gordo Ahí está Para el nene Me piro ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Me sale otro, maricas Vale Vamos a piernas Dentro del oráculo Del oráculo Vale Me llevo a un editor Ese rey es para mí Ay, pues déjame rey ¿Qué quisieras? Agarra lo rollo de eso Agarra lo que yo Ay, puto Come Ay, puto No, ahí la coña No soy tan gilipollas, tío Como tú No te rayes Quizá un pollito Un pollito Que no El chico es el heraldo, eh Voy a guardarlo Podríamos ir a Paul Lucian En una de estas, eh Yo atravieso paredes Con el externo A Paul Lucian Focus Lucian Pero tienes que venir conmigo Pero no, no venís No, no Ya, 0-4 Pero tiene Yo vi como el culo Quieres que no me saca a nivel Pero por qué no Ay, qué pena Sí, 40 Me habría quedado chulo Mierda Vamos a matar a Alicin Vamos a matar a Alicin Vamos a matar a Alicin Si, ya llego, ya llego Si, ya llego Se va a morir Se escapó Se fue con War Se fue con War Se fue con War El marido Ahí lo paso ahí Ya lo acabo de pintar Hijo de Como corre el cabrón Ay, toco la ult Y tengo la cuabra No Yo sigo, eh Yo sigo, yo sigo Que loco ¿Ya se ha suicidado? ¿Qué coño? Lo vas a suicidar, bueno No, no me jodas Hijo de puta Me la mierda Exacto Vamos a morir Hijo de la choriza Ay, Dios Ay, Salox Muchísimas gracias Por la suscripción en Prime Una gracia muy grande, loco No se le ha salido Ay, que pegue, que pegue Carasazo, que pegue Carasazo Vamos, pega, pega Vamos, Heraldito Pégale, pégale Que esto, majota Puta, majota, weón Ese es mi heraldo Ese es mi heraldo Dos golpes siempre Mmm Mira, tengo flash Voy para allá, voy para allá Como jode el puto Twister, eh Con las cartitas El puto Yuya de los huevos Venga, venga Ay, que lo mato, que lo mato Vamos, lo matamos, chaval Lo matamos A tomar por culo Hostia, me he quedado encerrado Hijo de puta Ponte en medio, ponte en medio Que te de a ti ¿Qué se pasó? El puto no es nada No te dio la carta amarilla Tú, tú, yo me piro, eh A ver, que no hacemos una mierda Se acabó Drake, se acabó Drake No, no Eso no se lo esperamos Aunque muera yo, da igual He dado mi vida por vosotros Va, 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 va No, me jodas que dejo mi entorno No, sigue, sigue, sigue Va, os lo hacéis, os lo hacéis A ese es el estar, lo hacéis Worth it Worth it, worth it Bueno, ese heal de este sobrado, yo creo A la mierda Te dan por culo, ¿no? Se ha emocionado, tú lo ha dicho Me sobran los heals GG Bolivia renta support No, pero Ahí está, yo lo traigo Yo lo dejo ahí Un gameplay más Bolivia support Interesante Claro Gracias.